El mando de la caballería presidencial Este grupo de escasos seis meses con alto sentido de patriotismo En Boca, el estilo colonial de los lanceros Para la defensa y custodia del área de San Felipe y Cinta Costera Y nos ayudó a el ente del director de dicha unidad Y nos ayudó a la bandera de la caballería presidencial Y nos ayudó a la bandera de la República Y a la bandera, hoy 4 de noviembre Vamos avanzando la colpa de la bandera nacional Y el estandante del servicio de extracción institucional Al mando de la bandera nacional, el comiente, Montechang Regresado con la semana de la República de Argentina Vamos avanzando la colpa de la bandera Vamos avanzando la colpa de la bandera nacional Vamos avanzando la colpa de la stadia Escribete y cruzamos las series Vamos avanzando la colpa de la campana Vamos avanzando la colpa de la bandera WHiester Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.